Me olvido otra vez, ¿cuál es tu nombre y cuántas veces me engañaste? Se dieron con todo, señores. Nada más nos faltaron las palomitas para presenciar este encuentro virtual. Pero bueno, sin más preámbulos, aquí te cuento la historia. Todo comenzó cuando la actriz André Echeverría se le fue con todo a TV Azteca y al reportero Jorge Patiño, mediante un tuit en el que decía que le daban hueva a los medios que solo buscan la nota amarillista en lugar de hablar sobre lo que el artista promociona. En cuestión de minutos, el conductor de Ventaneando, Ricardo Manjarres, se unió al ring lanzando una indirecta Echeverría, diciendo Si los famosos querían que solo se hablara de sus discos, obras o películas, entonces tendrían que pagar por la mención. A esta opinión se le sumó su compañera Mariana Cepeda de Imagen Televisión, quien dijo Si un artista quiere que solo se hable de sus proyectos, que asistan al departamento de ventas de las televisoras. Pero el momento se volvió aún más tenso con la aparición de Yari González, productora de Ventaneando, quien en lugar de calmar las aguas, metió más leña al fuego diciendo que le daba hueva el trabajo de la actriz. Y no solo eso, sino que además ventiló detalles íntimos del matrimonio de Sandra. Pero el infiel fue su ex, y la que lo hace público es Carla Sousa. Entonces, así le contestó Yari González. Y la cosa se puso picante. Pues Echeverría no se quedó callada y desmintió a la productora. ¡Ja, ja, cero! Infórmate de fuentes viables, respondió. Por su parte, González remató, acusando a Echeverría de querer preguntar a modo. Cuando un artista es inteligente, puede y sabe responder cualquier pregunta, pero solo si hay inteligencia. Y ya con eso cerraron los dimes y diretes entre ambas. Pero algo que nos causa curiosidad es que dijo a Carla Sousa para que llegue a ese extremo. Bueno, hace unos días, Carla fue invitada al podcast de Roberto Martínez, donde además de hablar de su carrera, contó una anécdota acerca de un famoso cantante que le había sido infiel a su pareja, con quien había estado casada durante 10 años. Sousa no quiso decir su nombre, pero detalló que el famoso cantante le había sido infiel durante mucho tiempo a su esposa. Pero cuando él la cachó con otro, no se lo pudo perdonar, por lo que se divorciaron. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que fue amenaza a Sandra Echeverría porque ellos saben más cosas? Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre la última publicación de Sergio de Facio donde predece a su muerte. Aquí te lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!